¿Qué es el contratista? Se asigna un recurso, para eso hay un proceso contractual. Frente a la postura de la administración departamental, debo retomar allí, perdón, para cerrar el tema de la reflexión de los entes de control. ¿Y saben por qué los contratistas no se ruborizan con estas prácticas? Porque los entes de control no hacen nada. Entonces ellos saben que se pueden hacer los de la vista gorda y que absolutamente nada les va a pasar. No les van a perseguir sus bienes porque la Contraloría no hace su trabajo fiscal. No los van a meter presos porque la Fiscalía menos va a adelantar una investigación que dé lugar a una responsabilidad penal. Y la responsabilidad disciplinaria, pues no la tienen. Y en ese sentido, pues como decía el diputado Elías, si a mí me llegan 5.800 millones en el 2022 y yo tengo ganas de cambiar el carro, pues hagámosle que igual yo tengo casa, los que están sin casa son los de Arauquita, no mis hijos. Y no pasa nada. Esa es la realidad. Frente a la postura de la Administración Departamental, yo entiendo su posición, comunidad, en el sentido de la urgencia, la premura, de querer ver su vivienda construida. Y aquí hay que recordar que la Administración Departamental es una sola, pero hay que distinguir en las acciones que se han adelantado en una y otra Administración. Y yo creo que esta Administración, dentro del marco de sus competencias, ha venido adelantando acciones orientadas a resolver esto jurídicamente. El contratista pide cerca de 12 mil millones de pesos, no le basta con los 20 mil que ya le dieron. Quiere otros 12 mil millones de pesos para resolver la circunstancia. La Administración Departamental, de manera sensata, y después de hacer un análisis técnico, según nos manifiesta la arquitecta, ha propuesto 2 mil 300 millones de pesos para resolver la situación. El contratista ya ha manifestado que no quiere, o que esto no es suficiente para adelantar y terminar el proceso contractual, lo que permitirá finalmente a la Administración iniciar el proceso de liquidación y, como decía el Diputado Fernando, reasignar este recurso y permitir que ustedes recuperen la expectativa de volver a tener su vivienda. Esto lo digo yo en menos de un minuto, pero la realidad es que esto puede tardar más de lo que ya han esperado. Y en eso yo tengo que ser responsable. Y aunque quisiera decirles que el resultado de este debate, la otra semana se va a reiniciar el proceso de construcción de sus viviendas, lamentablemente eso no es así. Y vamos a tener que seguir teniendo paciencia, más de la que han tenido, para que encontremos por fin la solución a esta problemática. Pero sí quiero decirles, Comunidad de Aroquita, que valoro y destaco las acciones que la Administración ha adelantado frente a la solución a esta problemática. Y aunque ustedes quisieran que fuera su paisano mismo el que les dijera, el ingeniero Renzo, el que les dijera, mire, lo vamos a hacer de esta manera, tengan en cuenta que al final lo importante es la solución y que su equipo de gobierno, representado por Germán, que también es paisano suyo, por la arquitecta, por los jurídicos, están tomando las acciones que hay que tomar para que esto se resuelva. ¡Gracias!